Bienvenidos a VIVA SPANISH Me gusta mucho No me gusta Me encanta Odio Porque Dado que Puesto que Divertido Aburrido Fácil de usar Popular Útil Una pérdida de tiempo Peligroso Me gusta Tik Tok Porque Es divertido No me gusta Facebook Porque Es aburrido Me gusta Me gusta Puesto que Es divertido Y fácil de usar Me gusta Me gusta Me gusta Porque Es divertido Y útil Me encanta Twitter Porque Es fácil De usar No me gusta No me gusta Tik Tok Porque Es una pérdida De tiempo No me gusta Snapchat Porque Es peligroso Odio Twitter Porque Es aburrido Y una pérdida Y una pérdida Me gusta Mucho Tik Tok Porque Es divertido Y popular Y popular Me gusta Whatsapp Porque Es útil Y divertido No me gusta Facebook Porque Porque Es aburrido Me encanta Instagram Porque Es divertido Y útil ¿Qué piensas De las redes Sociales? ¡Fantástico!